...para la segunda ruta motera a Motorland, la organiza Aragún Radio y tendrá lugar en septiembre. Esta tarde se quieran escuchar las ideas de los aficionados a las dos ruedas para que esto también forme parte de la cita anual de los amigos de las motos, David. Ahí llegando, muy cerquita de donde nosotros estamos. Oye, mira, qué lujo, con Carlos de Perros del Ebro, que me ha traído aquí. Muchas gracias, Carlos. De nada, hombre, para eso estamos. Bueno, aquí todos los moteros que se van a reunir, a ver si podemos bajar correctamente, ahí estamos. Que se van a reunir hoy aquí en la corporación, muy cerquita de donde estás tú, Alba, para dialogar sobre esa segunda ruta que se va a celebrar el próximo 21 de septiembre. Fíjate, han venido todos los moteros, muchos de ellos ya participaron en la primera edición y junto a mí tengo a Rosa, que está atendiendo ahora la radio, la radio que es la encargada de hacer... Me voy a quitar el casco porque si no, no te voy a escuchar nada, Rosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Lo dejo en el suelo. Ah, me lo cogen por aquí. Me gusta verte con casco. Sí, ya con espíritu motero, mucho antes de que se celebre esa segunda edición, de la ruta que el año pasado fue todo un éxito. Fue un éxito, fue un éxito que además recibió un premio de la Federación Aragonesa de Motociclismo que nosotros queremos dedicar muy expresamente a todos los aficionados al mundo de la moto. Es decir, espíritu motero y espíritu sobre todo de participación con todas las personas a las que le gusta este mundo, que son, en fin, miembros activos de los grupos y organizaciones dedicadas a la moto y queremos que se impliquen directamente en la segunda ruta motera de Aragón Radio Motorland y queremos que participen y sobre todo queremos escuchar su opinión para hacerlo bien, porque queremos hacerlo bien. Oye, 2.000 moteros o más de 2.000 moteros que fueron el año pasado al Cañiz, ¿qué es exactamente lo que se vive en ese día? Porque vais desplazados muchísimos moteros, supongo que llamaréis la atención y se disfruta un poco antes de esa fecha importante, ¿no?, que es la celebración del Gran Premio, en este caso en el Cañiz, que se va a celebrar una semana después, el 26 y 28 de septiembre. Exacto, la segunda ruta motera tendrá lugar el domingo 21 de septiembre en Motorland, partirá de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, recorrerá, por lo tanto, distintos municipios y comarcas de nuestra comunidad. Esperamos que de ella participen muchas personas, procedentes de todos los lugares de nuestro territorio y sobre todo invitamos a participar a todo el mundo, no solamente en la ruta, que va a ser muy divertida, va a haber sorpresas, va a haber actividades muy interesantes, sino también en los preparativos de la ruta, porque lógicamente queremos que quienes saben realmente de esto, de la moto y del motor, nos cuenten, nos digan, nos sugieran, nos pregunten y nos indiquen qué es lo que quieren que hagamos. Es la idea, mejorar, que es de lo que se trata, todos queremos mejorar, y en este caso esta ruta lo va a tener difícil, porque el año pasado ya fue todo un éxito. Oye, yo no me voy aquí sin preguntarles cómo lo pasaron el año pasado los moteros y supongo que este año a repetir, ¿no?, esa ruta motera. Por supuesto, pasamos muy bien, todo muy bien organizado, nos dieron de almorzar, pues vale, a la marcha otra vez, a repetir. A disfrutar con la moto, que es de lo que se trata. Oye, no nos podemos ir sin escuchar cómo son a vuestras motos que han venido hasta aquí. Fíjate, para esa reunión, para aportar ideas, por favor, vamos a hacer rugir las motos para que nos puedan escuchar, no sé si en toda Aragón, pero por lo menos cerca de aquí, de la corporación. Bueno. Pues imagínense que ha sido multiplicado por más de 2.000 que fueron los participantes el año pasado, pues es lo que puede suceder el 21 de septiembre, cuando tenga lugar esta ruta motera de la que estaremos pendientes. Gracias a todos.